Hoy, anticuchos a la parrilla. Utilizamos corazón para anticuchos, ají panca, ajo, vinagre tinto, pimienta, comino, orégano, sal y aceite. Le damos unas vueltas como la que te sacó tu flaca y lo dejamos marinando por una noche. Metemos el palo a los corazones y con una brasa fuerte, carne y fuego, se la pone en la parrilla. Ahora con la panca le pasamos el marinado a los anticuchos para flamear. Le damos vuelta y servimos, papita como te gusta, choclito y los anticuchos. Mira nomás esta belleza. ¡Se me hace agua la boca!